Evoluciones Movimiento Abrí, me te vi, por un mundo feliz Cuates, cuatitas, ya se acerca el día del desfile que todos los niños de México estábamos esperando Por un mundo feliz, habrá diversión, música, sorpresas, con tus personajes favoritos Dile a papá y a mamá que te lleven el próximo año 25 a partir de las 8.30 al pasión de la reforma Allí nos vemos, ¿sale? Donde tus sueños se harán realidad